Nosotros, desde que estamos trabajando con otras organizaciones de derechos humanos en una realidad de violaciones graves de derechos humanos, me parece que el trabajo puntual es reconocer que no hay la voluntad política del gobierno federal que hace todo esto, que monta todo este espectáculo con una realidad diferente al discurso. Me parece que la voluntad política es claramente una ausencia clara en los compromisos de derechos humanos. Estamos trabajando en dos cosas muy concretas en términos de los compromisos. Primero, la base de los desaparecidos. Somos un país de 26.000, nadie sabe, había estado en un trato muy abierto y es que nadie sabe cuántos desaparecidos hay en México y cuántos desaparecidos hay en México. Pero si partimos más o menos de una cifra de 26.000 personas desaparecidas, lo que buscábamos es que hubiesen la base de datos de esas personas reconociendo cuál es el caso de desaparición forzada y cuál es el caso de desaparición. Este es un compromiso que ahí tenemos, mucha duda por parte del gobierno. Al principio, por ejemplo, no quería asumir la base de datos porque decían que los nombres de las personas son datos personales, entonces se estaba violando el derecho a la diversidad de la persona de esa país. Allá, prácticamente, asuntos de vivimientos. Y también el segundo proyecto es el registro de detenidos. Esos geolocalizados y en tiempo real. ¿Por qué mecanismos internacionales de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana no han señalado que la tortura generalizada en México será principalmente después de la detención arbitraria y en lo que se trata a poner a disposición del Ministerio Público? Ahí es donde se gesta la tortura. Entonces, la idea de bajar en los casos de tortura era que en tiempo real se dijera que tenemos a esta persona en tal lugar y lo vamos a poner a disposición del Ministerio Público. Esos dos son los proyectos que estamos trabajando en nosotros.